El presidente de la República, Guillermo Lazo, mantuvo una reunión este viernes 4 de febrero, un evento organizado en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República China, en la que participaron más de 20 líderes y empresarios del país asiático. Lazo reiteró los principales objetivos de su visita, mismos que buscan el libre comercio entre China y Ecuador y atraer inversión al país. Renegociar negociaciones de un tratado de libre comercio entre China y Ecuador. Y a la vez también plantearemos de nuestro lado el interés de renegociar los términos de la deuda que el Ecuador tiene con los bancos chinos. Según el gobierno ecuatoriano, existen más de 40 proyectos de inversión, que suman un aproximado de 30 millones de dólares a la economía ecuatoriana. El gobierno nacional cree que las alianzas público-privadas no solo aportarán inyección de capital, sino que potenciarán la eficiencia del país en diversos sectores. Creemos que las empresas chinas pueden ser un socio estratégico en este nuevo modelo, mencionó Lazo. El primer mandatario ecuatoriano, al culminar su intervención, agradeció al pueblo chino por la reactivación económica en Ecuador. A través del proceso de vacunación contra la COVID-19, al momento el 87% de la población mayor a 5 años tiene la primera dosis y las dos dosis el 83%. Esa es una cifra muy importante que nos ha permitido proteger a la población ecuatoriana del COVID-19 y de sus dos variantes. El mensaje que llevo es un mensaje de gratitud del pueblo ecuatoriano al pueblo chino que nos ha apoyado. China es el principal mercado del camarón ecuatoriano y el segundo destino de exportación de productos no petroleros. Este 5 de febrero, Guillermo Lazo se reunirá presencialmente con Xi Jinping, primer mandatario chino. Para Última Hora de Ecuador, Ricardo Alcibar.